qué tal bienvenidos una semana más al santander golf tour novena por la temporada penúltima y última puntuable de este circuito 2021 en el real golf de pedreña una de los grandes clásicos la geografía española a la casa de severiano ballesteros soy el borja martínez la bandeira y os voy a acompañar en esta novena y penúltima prueba de la temporada 2021 en el real golf de pedreña que se presentaba en magníficas condiciones tiempo espectacular dos días soleados los que contamos en el norte de españa aquí en santander 27 jugadoras de nueve nacionalidades y 7 amateurs se daban cita como decíamos en la penúltima prueba de la temporada última prueba puntuable la temporada y eso iba a hacer que esta prueba tuviera un punto especial y es que se iba a decidir la ganadora del ranking del santander golf tour 2021 y una de las candidatas aquí la tenemos a clara mollano y ahora vemos en pantalla a la líder a la jugadora valenciana marta pérez que vemos como cometía bogey en su primer hoyo en la primera jornada no empezaban bien las cosas para la jugadora valenciana vamos con 12 a for bridge tercer golpe en el hoyo 6 uno de los pares 5 de la vuelta y se iba a dejar esta gran oportunidad de verde que no iba a desaprovechar la jugadora noruega nos vamos de nuevo hasta el hoyo 6 con un clara mollano intentando alcanzar el green de 2 con hierro aprovechando su gran potencia y ahí se iba a dejar una gran oportunidad de eagle que vemos en pantalla y que a punto estaba de aprovechar y va a salir de este hoyo 6 con verde nos vamos ahora saltamos al hoyo 10 con la cuadra madrileña maría de raíz para verde se iba a quedar corto se lamentaba una jugadora que este año se ha pasado ya el profesionalismo y que estás dando estos primeros pasos en el santander golf tour al hoyo 14 nos vamos con la líder en ese momento clara yao una jugadora británica ya a punto estaba de anotarse un nuevo verde en la vuelta saldría con el par seguía con menos uno total en el hoyo 14 con la jugadora matera maya la torre gran participación en la anterior prueba en su casa en vitoria en el santander golf tour de álava se disputó en el club de golf de la rabea aquí no había empezado de la mejor de las maneras pero se iba a apuntar este verde y en el hoyo 14 muy importante uno de los grandes iconos de este campo pero yo 14 camila edberg para verde muy rápido se iba a quedar corto y bien qué vistas de la bahía de santander espectacular vamos con la japonesa majo ayakawa no estaba teniendo el mejor de sus días no estaban entrando los pads a ser compar nos vamos ahora con elena walde al hoyo 16 saldría con par buena vuelta hasta el momento de las cuadras que se ha pasado el profesionalismo esta misma temporada fátima gonzález carriles para verde en el hoyo 14 el padre verde bajaba hasta más 7 cristina carlón otra de las jugadoras amateurs que estaban participando en este santander golf tour de cantabria al larguísimo que a punto estaba de convertir gran pat una de las habituales del circuito vamos con la malagueña sara navarro para verde en el 16 es la parte baja y a punto estaba de convertir de anotarse un nuevo verde en la vuelta salieron el par una unidad verde que no ibas a aprovechar marta muñoz la jugadora bulen se sacaba el puño sabía la importancia y sonreía con este gran verde en el hoyo 16 clara mollano luego con verde en este mismo hoyo buen tiro en esa gran oportunidad de verde marta pérez intentando dejarse una gran oportunidad todavía va a tener ese largo para verde oportunidad iba a tener clara mollano como vemos para cuesta arriba y por todo el centro gran parte aproximadamente 12 metros que invocaba la jugadora madrileña iba a hacer lo mismo marta pérez impresionante qué bonito el mano a mano que iban a tener esta semana por esa lucha por el ranking 2021 nos vamos hasta el hoyo 18 con la madrileña clara mollano conseguido una victoria esta temporada en el real club de golf de la coruña en un segundo puesto en el club de golf de la rabea una octava prueba se va a dejar esta oportunidad de verde y ahí vemos como están los greens espectacular y que rápidos ahí vemos que todavía se va a dejar ese compromiso para salvar el par en el hoyo 18 parque con el que iba a terminar marta pérez más dos total en esta primera jornada claro muy llano tenemos para terminar el par y ahí vemos la clasificación de esta primera ronda un clara mollano líder con menos uno según la posición para paz marfa y elena oval de al par este es un torneo recurrente que solemos hacer todos los años y este bueno siempre hemos tenido en el pasado buen tiempo y este año bueno ha venido marcado un poco por la incertidumbre porque la semana previa llovió muchísimo y bueno teníamos el compromiso de llegar al campeonato con los grines con una buena velocidad y un buen estado del campo y la verdad que bueno gracias al trabajo del equipo de mantenimiento todo lo hemos podido conseguir y yo creo que el campo está en unas condiciones magníficas es una iniciativa buenísima y yo creo que hay que seguir apoyándolo porque bueno los hechos demuestran que están saliendo unas jugadoras de talla internacional excepcional y es todo gracias a estas iniciativas y ahí vemos la segunda jornada que arrancaba todo por decidir todavía recuerden que pueden descargarse la app de este santander golf tour apple store como en google play para seguir el minuto a minuto del life scoring de cada uno de los torneos conocer los campos que visita el circuito y conocer un poquito más de cerca a las jugadoras vemos las salidas del partido estelar elena walde paz marfa y clara mollano nos vamos al hoyo 2 clara mollano hoyo 2 habitual hoyo 1 por las obras que se están realizando en el campo se veía modificado el recorrido del real golf de pedreña elena walde a las puertas de un gran verde y se quedaba le faltó una vuelta tirado saldría con el par de este hoyo 2 y clara mollano que con este pad de par va a certificar una gran recuperación clara ya un nos vamos hasta el hoyo 6 en este a proche para verde y cuarto golpe gran approach de la marca muñoz iba a certificar un nuevo verde para colocarse al par se colocaba muy cerca del liderato y clara ya un cogemos va a rematar ese gran approach para salvar el par este hoyo 6 nos vamos al 7 con la jugadora checa Sideri Vanova segundo par 3 en la vuelta y gran golpe gran disparo de la jugadora checa nos vamos ahora con la portuguesa Saragoubella pat largo no había sido bueno ese primer golpe y ahí vemos a punto está de conseguir un verde muy importante verde que sin embargo se le iba a escapar también a Sideri Vanova después de ese gran golpe de salida se lamentaba porque sabía que había perdido una gran oportunidad Saragoubella y ahí vemos como sale con el par y vamos ya con el penúltimo partido Marta Pérez no estaba teniendo los 9 primeros hoyos que deseaba sin embargo en el 7 va a lograr este gran disparo gran oportunidad que iba a tener para Verdi vamos primero con la oportunidad de Verdi y de la Bulense Marta Muñoz y ahí vemos a punto de conseguir ese verde y se lamentaba porque había tirado muy bien este pat rápido de derecha a izquierda que a punto estaba de invocar vamos ya con la oportunidad de Verdi y de Marta Pérez para restarle un golpe al campo y al total y lo iba a conseguir lo merecía después de ese gran primer golpe Clara Moyano oportunidad de Eagle en el hoyo 6 para colocarse el líder en solitario y de nuevo una oportunidad que a punto estaba de lograr pero va a salir del hoyo 6 con Verdi para colocarse con menos 1 líder en solitario en esos momentos Paz Marfa la jugadora catalana también se colocaba tan solo un golpe de la cabeza con un par total y Marta Pérez que seguía su recuperación seguía logrando Verdi y en este hoyo 10 se va a dejar una nueva oportunidad Marta Muñoz la salida del hoyo 10 buen disparo de nuevo dejaría una nueva oportunidad de Verdi vamos primero con la de Marta Pérez con la de la jugadora valenciana que iba a conseguir iba a lograr por todo el centro de nuevo aprovechando uno de los pares 3 del Real Golf de Pedreña se colocaba más 2 Marta Muñoz también sacaba el puño se colocaba con líder con menos 1 empatada en esos momentos con Clara Moyano vamos con la madrileña María Herraez para restarle un golpe al total le iba a conseguir el gran Verdi en el hoyo 14 vamos al hoyo 10 con Clara Moyano los 9 hoyos los sacaba al par en el día menos 1 total y aquí gran gran tiro de la jugadora madrileña que se iba a dejar una clarísima oportunidad de Verdi para colocarse menos 2 y Paz Marfa que tenía esta oportunidad para auparse al coliderato le iba a escapar por el lado bajo le iba a salir con par del hoyo 10 arrancaba esos 9 primeros hoyos a un golpe de la cabeza vamos ya con Clara Moyano esa oportunidad de Verdi que veíamos hace unos instantes y no iba a rematarla y a invocar por todo el centro y hasta menos 2 nos vamos ya con la catalana Paz Marfa que había conseguido ese Verdi para colocarse menos 1 y aquí se iba a dejar una nueva oportunidad la jugadora ha estudiado en la universidad en Michigan State ahí vemos conocidos como Spartans y nuevo Verdi se colocaba menos 2 líder en solitario desde Santander Golf Tour en Cantabria aquí vemos Clara Moyano Bogue al 15 esos momentos bajaba hasta la segunda posición y Marta Pérez que seguía con su recuperación más 2 más menos 3 por los 9 segundos hoyos y aquí ahí vemos gran tiro gran tercer tiro veamos como estaba disfrutando estos 9 segundos hoyos tenía esa oportunidad de Verdi que no ibas a aprovechar iba a bajar hasta más 1 Clara Moyano tercer golpe en el hoyo 16 jugando con la pendiente gran approach se iba a dejar nuevo pad de Verdi para colocarse ahí vemos de nuevo menos 2 total el noyo 17 iba a tener este pad de Verdi bien tirado iba a salir con el par y pad Marfa que iba a tener desde ahí la oportunidad de salvar el par si no saldría Clara Moyano líder en solitario al último hoyo nos vamos hasta el hoyo 18 segundo golpe de Marta Pérez jugando por la derecha de Green buscando la pendiente ahí vemos se dejaba buena oportunidad de Verdi altura de bandera que iba a embocar sacaba el puño sabía la importancia de este Verdi pero todavía no sabía si iba a ser suficiente Clara Moyano que con una victoria se aseguraba el ranking del Santander Golf Tour 2021 y con este golpe está prácticamente sentenciando el torneo y sentenciando el ranking 2021 ahí vemos se le escapaba todavía iba a tener vuelta iba a tener este par de par para proclamarse campeona del Santander Golf Tour en Cantabria en el Real Golf de Pedreña y campeona del ranking Santander Golf Tour 2021 que le dará una plaza en la Final Queue Stage del Ladies European Tour vemos la clasificación final segunda posición para Marta Pérez Marta Muñoz y Paz Marfa estoy muy contenta por por como he por como he jugado esta semana sabía como estaban las cosas porque obviamente los rankings están fuera y quieras o no todo el mundo habla de ello o espera algo de ti y al final quieras o no son presiones y la verdad que he sido capaz de centrarme en mis cosas centrarme en nuestros objetivos y si nos centrábamos en eso al final de la semana pasase lo que pasase íbamos a estar contentos y bueno si a eso le añades que hemos ganado en Pedreña y la orden de mérito pues es un plazo ahí vemos la entrega de premios a Clara Moyano el trofeo que le acredita como campeona del Santander Golf Tour 2021 y Clara Moyano ahí vemos la clasificación como se proclama campeona de este ranking segunda posición para Marta Pérez a la entrega de premios de la novena prueba del circuito Golf Santander Tour y Clara Moyano que también se llevó el premio a GAP como la mejor jugadora española clasificada el Banco Santander ya viene realizando este evento durante todos los años y la verdad es que para nosotros significa el reconocer un esfuerzo de todas las jugadoras el sacrificio que lleva detrás este deporte y que lógicamente pues lo asociamos mucho a lo que es la cultura del propio banco pues con la labor de equipo y con todo ese reconocimiento a las personas que durante todo el tiempo están entrenando y haciendo que al final el resultado sea un éxito vamos ya con el top 5 presentado por Wilson Marta Pérez y este rápido Paz para Verdi en el hoyo 18 que le iba a servir para Opars a la segunda posición final 2 con el 4 Prosidera Ivanova gran tiro el ojo de la checa Marta Pérez de nuevo en el hoyo 16 ya vemos espectacular el tiro Clara Moyano en el hoyo 16 12 metros de par por todo el centro gran par de la jugadora madrileña y en el número 1 de nuevo Marta Pérez ahí está gran tiro de nuevo muy acertada la jugadora valenciana con esto nos despedimos hasta la próxima cita última prueba del Santander Golf Tour 2021 será el Santander Campeonato España de Profesionales el 2 3 y 4 de diciembre en Sevilla